esto fue muy loco para buscar mas despacio el pueblo tiene que ser que ha pasado? no te nace espérale para la chula no joda el que le fue? el cangrejo no se le fue ah no hombre afuera cayo vamos a tocar ahí viene si plateada de todo si ahi lo lleva a tomar esto ahi esta ahi esta ahi esta sera que ahi esta vete la mano vete la mano dale chula de cangrejo chula de cangrejo hay chula de cangrejo y esto es muy loco para buscar mas despacio 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 tiene que ser que amor no te fue? espérale para la chula no joda el que le fue? el cangrejo no se le fue ah no pero afuera cayo mira lo harán cortar las tenazas si las tenazas le cortaron allá va ahí va yo lo vi no te preocupes por la orilla va si si yo le digo porque por allá por suavecito no le digo que yo lo vi por la atarraya ahi salio que hay muchas piedras por la atarraya si era el atarraya se volvió a meter al agua o el desgraciado ahi lo vio Luis bueno las tenazas le vuelven a crecer cuando se aclare esto va a salir ese cangrejo que no se aclare no no ahí no puede ir hay bastante aquí esta ve miro este échalo a la mire ve con vernilla que venga ahí esta que yo lo vi guarde mira la pilata que no agarré a yo pero aquí está chivo para hacerse este vacío está bien chivo hay pescado para ir cueviando y cangrejo traíamos el rifle por cualquiera la blanca pero nada ya deben ir empezando saliendo a salir ya por esta época empiezan a salir y se encuentran en los palos pero mejor te la dejo al bici que la llena a Davey que está con la gran bomba no hombre más plateada la que yo he tenido en la casa tiempo le hubieran llevado a Davey porque llegué a un punto de que llegué a tener como 15 libras de plateada en la casa las que mandé para Estados Unidos que me pasó la mano al comprar ni me quiero acordar ahí vienen más cangrejos señores y cuantos ahora es que Jaime me ha dicho mire Paco mire este cangrejo si mire lo que pasa acá usted va muy agregando él dice que más vale el diablo por viejo que por diablo eso significa que la experiencia aquí lo había dejado mire ahí lo había dejado ahí lo había dejado ahí lo había dejado como dice que como dice que estamos poniendo 10 y si no no nos está la mano no nos está el problema pero a ver como dice esto como dice esto yo empecé a arrastrar el diablo y ahí viene el torno pobrecito vení 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 si yo tengo dos yo qué son guapotes vení he sacado una tira la maleta aquí tengo dos agarrados vení tres son ahí está el otro ahí está el otro un sapo hay veces lo deja así vaya no saco la mano porque ahí están dos ahí en el estampo aquí está el otro ya lo agarré dios que miren como ando ay no puedo sacar la mano ahora ha sido este guapote no la tilapia pero dos traigo miren miren eso es lo que yo le digo miren y el rocador si el rocador si le empieza a crecer la joroba eso es lo que yo digo miren despacito miren que estos muy ligeros pescan pero no los hallan si si no si lo vengo agarrando yo bien fácil pues si 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 así me gusta miren miren lo que pasa es que yo iba a estar agarrando miren la tilapia miren pero ella no habrá sido ese guapote no mi tilapia esa yo la he visto así y le tiré la atarraya pero ya no es que el puchuero miren ya no la pude agarrar miren 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 ya estos pasaron actualiando miren si si mas adelante nos vamos a detener ya a comer digo yo si quieren porque es una barbaridad de pescados ya hay hasta cangrejos tenemos ahora el que? el de aquel? si si ese animal es grande miren aquel por aquí traigalo y gato también y gato y gato y gato y gato y gato y gato ok y gato y gato y gato el de aquel agarrar miren y gato y gato y gato Un guapotón rocador que agarraron. Me agarraron uno? Sí. Y cangrejos también. Ahí hay que guardar las pilates que hay una carrilas. Solo por aquí. Que verbo. Bajaron. Para los que miran estos videos. Díganme si es verdad o mentira. Algo que yo he visto en internet. Y hasta en TikTok. Son unas gafas para pesca. Que le llaman. Que supuestamente aquí usted podría ver el pescado. Con esa gafa. Para mi debe ser falso. He visto videos. He visto videos entonces. Y es lo que yo quisiera saber. Que tan cierto es de la existencia de esas gafas. Para mi es algo falso. Yo nunca. No me imagino como pueda funcionar algo así. Mira que bonito. Espera. No, pues es grande. Hijo. Vamos. Va a cueve para abajo. el señor es recio para eso ir cueviando tres guapotes había agarrado con las manos yo agarré un cangrejo también y yo vi que pasó en los chucos y ya lo perdí de vista y después los rocadores si crecen que barbaridad ya está bonito está grande lo que cuenta es que lo agarramos no le dije que allí se había quedado yo le voy a tirar la atarraya allí allí estaba en el padroncito entonces vino por allá ya está la otra siempre queda plateada y un papalote ya está la otra ahí está el modesto jajaja un papalote yo le dije que iba a agarrar yo le voy a dar que brincar el papalote y el papalote le voy a quedar plateado por ahí vamos a ir sentándonos a comer allí está bueno el pez si porque ya es bastante pescado que es pescado bien mi mira cuando plattie la camina encontramos que es grande pucca no no que es bruto esto es bruto este es bruto molesto? vean la chula molesto y como brincan las plantillas molesto venga venga molesto ayúdenle a Willy si mira pues no hijo puy ya le empieza a abundar el pescado molesto aquí se ve aquí se ve a abundar roncador 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 nos metemos roncador roncador este es un guapote ahí viene filín plateada, filín, de todo agarró el filín que se tira de hambre sí ya lo agarró y so es un guapote es un guapote sí 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 pero estas brindas no son tan ponzoñosos si andas pescado en la chula si esta atarraya esta bien bonita aquel día se sacó unas 10 libras de plateadas quizás no menos vamos a ver tirele más importante cuidado agarralo bien